Un gusto poder estar contigo y con todos los oyentes de RPP. Mira, hay cosas que se vienen diciendo y se están actuando de manera irresponsable esta mañana. Yo quería decir que a la fecha nosotros no hemos establecido un nuevo trazo. Lo único que hemos hecho es, dentro del proceso de evaluación conjunta con Rutas de Lima, poner alternativas, varias, para poder mejorar el trazo que se tiene a la fecha, que está realmente tirado, que no se ha avanzado en nada. Y siempre buscando el menor impacto, la mayor rapidez para el desarrollo de la obra, los costos, siempre pensando en que los ciudadanos son nuestro eje y a quienes tenemos que servir nosotros. Ahora, hay un tema que es muy importante. Todo lo que se está planteando se busca hacer sin afectar un activo crítico nacional. ¿Cuál es ese activo crítico nacional? La Central Hidroeléctrica de Guampaní. El trazo que estaba establecido y que es el que hemos encontrado nosotros, afecta la Central Hidroeléctrica de Guampaní. Y también, de alguna forma, el Colegio Mayor y algunas urbanizaciones que ni siquiera se habían mapeado en la acción que se tendría que haber tenido. Entonces, todo esto nos ha hecho poner sobre la mesa, de cara a esta negociación que estamos teniendo con Rutas de Lima, alternativas de mejora y soluciones que estamos buscando. No me parece responsable llamar a un paro, tomar las carreteras, hacer cosas que se están realizando durante la mañana del día de hoy, sin siquiera tener una situación que justifique una cosa de esta naturaleza. Y aun cuando hubiese una situación que justifique, ese no es el camino democrático, ni responsable, ni legal que se tiene que tener. ¿Cuándo podremos tener una propuesta definida respecto de la modificación del trazo que, como usted dice, están dirigidos a preservar Guampaní, por una parte, y el Colegio Mayor de la zona? Mira, Fernando, ese es uno de los temas que estamos nosotros dialogando. Nos hemos autoimpuesto el día 24 de julio como una fecha donde tenemos que ya mostrar resultados de cara a lo que es el proceso de evaluación conjunta con las dos empresas concesionarias. Y si no hay resultados, como son los que nosotros estamos buscando, tendremos que proceder a una medida mucho más enérgica y más fuerte todavía. Pero, como he venido diciendo, hemos venido dialogando con Rutas de Lima y tenemos algunos puntos ya de acuerdo. Y respecto a este tema del nuevo trazo, eso ni siquiera se ha acordado. Por eso hay que hacer las precisiones y decir las cosas como son, como corresponde. De acuerdo. Si es que el próximo miércoles 24 hubiera un consenso sobre el nuevo trazo, ¿desde cuándo podríamos ver un movimiento de tierras que nos dé confianza en la posibilidad de ir hacia Chosica y la Sierra Central de una manera adecuada? Mira, ahí hay tres trazos. El tercer trazo es el crítico. Este es el trazo que afecta a estos bienes que hemos mencionado. Con relación a los primeros dos trazos, hay un consenso muy claro de que se deben comenzar las obras y eso va a ser parte de lo que estamos acordando para poner fechas claras. Eso lo vamos a decir el día 24, que nos vamos a reunir con la prensa para explicarles cuáles son los avances de las negociaciones con Rutas de Lima y con Línea María. De acuerdo. ¿Y qué puede pasar con las expropiaciones que hayan podido hacerse sobre la base de un trazo que ahora se va a modificar? Mira, eso no es que se vaya a modificar. Está dialogándose, viéndose que sea lo mejor. Y si es que hubiese habido alguna situación de esa naturaleza, habrá que compensar a las personas que han sufrido algún tipo de situación que a la fecha pueda ser distinta. Pero lo importante del tema, Fernando, es que nosotros siempre hacemos las cosas con mucha transparencia. Las ponemos sobre la mesa, las dialogamos, las exhibimos y también las consensuamos con los alcaldes distritales. Hoy no hay ningún trazo nuevo. Hoy hay simplemente especulaciones, conversaciones, ideas que se están poniendo sobre la mesa para buscar, como dije hace un momento, el menor impacto, la mayor rapidez, la mejora para los ciudadanos. Algo que estaba votado durante años. Durante la gestión del señor Castañeda no se ha hecho nada. Y durante la gestión de la señora Susana Villarán tampoco. Y nosotros lo que estamos haciendo es rescatando esto para ponerlo en actividad y para que los ciudadanos que van hacia la zona del centro de nuestro país y que discurren por la Ramiro Prealé hoy en día y que ya tienen tantas dificultades para poder conectarse con la carretera central puedan tener precisamente las facilidades del caso. Para eso estamos. Nosotros sabíamos que habían estos problemas y vamos a buscar las soluciones técnicas para que los ciudadanos sean los beneficiados. Muchas gracias alcalde Jorge Muñoz por sus precisiones. Estaremos pendientes el próximo miércoles 24 de julio. Creo que hay una audiencia judicial importante este día también, Patricia. Pero prestaremos mucha atención a lo que se decida respecto de esta vía que es una arteria fundamental para la salida de nuestra capital hacia la sierra y la selva central de nuestro país. Muchas gracias, señor alcalde Jorge Muñoz. Las gracias a ustedes, Fernando. Muy buen día.